La Universidad de San Martín de Porres ha sido parte de otro honorable evento al otorgar el título de honoris causa. Conozcamos todos los detalles de esta ceremonia a continuación. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres ha otorgado el título honorífico de honoris causa al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Ricardo Alonso García, gracias a sus extensos aportes al campo jurídico. USMP TV estuvo presente en la ceremonia que se realizó en el auditorio Focom Culturae y conversó con el doctor Ricardo Alonso García, quien mostró orgulloso su condecoración y aseguró sentirse honrado de recibir el mismo reconocimiento que en su momento recibió su padre. Un tremendo honor y un profundo agradecimiento que tiene un componente además emocional, no solo por reconocimiento académico a mi persona y a la Complutense, que también, sino que tiene un componente emocional, como decía, porque mi padre fue nombrado honoris causa hace más de 25 años, también por esta misma San Martín de Porres. Dentro de esta ceremonia también se firmó la renovación del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Complutense de Madrid. Esta alianza tiene el objetivo de promover y desarrollar la colaboración académica, científica y cultural entre las diversas áreas de ambas instituciones. Ante ello, el doctor José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres, también abordó lo que significa este acuerdo institucional. Para la universidad es un tema muy importante porque ratifica nuestra intención de internacionalizar a la universidad, no solamente en el nombre, sino en la posibilidad de hacer intercambios estudiantiles y de docentes. Hoy día también se está trabajando la posibilidad de investigaciones conjuntas con esta universidad tan importante de más de 500 años de vida. Hoy día también se está trabajando la posibilidad de hacer intercambios estudiantiles y de docentes.